El hecho que fue ultimado ayer aquí en la capital de la república, el abogado Melvin Bonilla. Adelante Alex. Muchas gracias, buenos días a Raquel Mejía, compañeros y a nuestros televidentes. Estamos ubicados precisamente en la funeraria de Espíritu Santo, acá en el boulevard Azuiapa. Hay consternación, a puertas cerradas se está llevando a cabo el velorio del cuerpo del abogado Melvin Bonilla. Pero como familia, ustedes están exigiendo con la captura de esta persona que se dio ayer justicia. Bueno, nosotros pedimos justicia para que se aclare la muerte de mi hermanito Melvin Bonilla, para que eso no quede impugnio. Quiero que el gobierno ponga todo mano, me entienden, todo mano pesada para que acarrejate que no quede esta impugnidad. Será sepultado mañana sábado porque están esperando la llegada hoy de los padres de Melvin. Perfectamente, estamos esperando la llegada del papá y de la mamá para, yo creo que mañana, no sé la hora, que lo van a sepultar mañana al abogado Melvin Bonilla. Bueno, hay familiares, hay consternación, hay amigos que han llegado desde tempranas horas. Hemos observado el ingreso de varios abogados, reconocidos abogados de nuestro país, que han llegado hasta este sector de esta funeraria. y según nos han informado a eso, a las 10, 11 de la mañana del día sábado será su cristiana sepultura porque hoy en horas de la tarde llegan desde Estados Unidos los padres del abogado Melvin Bonilla, quienes sus familiares continúan exigiendo justicia a las autoridades de nuestro país. Junto a Miguel Ordóñez a esta hora de la mañana, yo vuelvo con ustedes. Gracias. 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 Gracias.